No ha salido el sol Y Ana y Miguel Y aprenden llamar Ella sobre él Hombre y mujer Deshace la cama Y el mar que está loco por Ana Prefiere no mirar Los celos no perdonan Al agua, ni a las albas, ni a la sal Al amanecer Ya está Miguel Sobre su barca Dame un beso amor Y espera quieta Junto a la playa Y el mar murmura en su lenguaje Maldito pescador Despídete de ella No quiero compartir su corazón Y llorar, y llorar, y llorar morrer Y esperar, y esperar, y esperar de pie En la orilla que vuelva a mirar Dicen en la aldea Que esa roca blanca es sana Cubierta de sal Y de coral Espera en la playa No esperes más, niña de piedra Miguel no va a volver El mar le tiene preso Por no querer cederle a una mujer Esperar, esperar de pie Y llorar, llorar, llorar por él Sí Incluso hay gente que asegura Que cuando hay tempestad Las olas las provoca Miquel luchando a muerte con el mar Y llorar, y llorar, y llorar por él Y esperar, y esperar, y esperar de pie En la orilla que vuelva Miguel Y llorar, y llorar, y llorar por él Y esperar, y esperar, y esperar de pie En la orilla que vuelva Miguel Y dejar de pie En la orilla que vuelva Miguel Y esperar, y esperar, y esperar, y esperar En la orilla que vuelva Miguel Gracias.